Muchísimas gracias Héctor Diego, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde. Y es que estamos preparados ya con toda la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite. Nos muestran numerosos chubascos y tormentas eléctricas que se han reportado al menos durante los últimos días en zonas montañosas de la República Mexicana. Estas condiciones de precipitación prevalecen para el día de hoy, pero sobre todo ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche. Y se asocia precisamente al canal, a un canal de bajas presiones que se extiende desde el noroeste del país. También estará generando lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental, por supuesto, en el centro y sur de la República Mexicana. Pero lo más destacable, sin duda alguna, es la onda tropical número 12. Muy importante este sistema ya que luce muy bien organizado. Actualmente ha estado generando fuertes lluvias, al menos al suroeste de Cuba y, por supuesto, al oriente de la península de Yucatán. Incluso para el día de hoy esperamos un incremento de la nubosidad. En áreas como Cancún, por supuesto, en Cozumel. Hay que estar muy pendientes de estas fuertes precipitaciones que esperamos durante el día de hoy. Hay lluvias de moderadas e intensas que incluso pueden estar generando inundaciones o deslaves. Recordemos que ha llovido bastante durante los últimos días, por lo que el suelo se mantiene saturado de humedad. Y sobre todo hay que estar pendientes de este sistema, ya que no descartamos que se pueda intensificar en el transcurso de las próximas horas y pasar a ser una depresión tropical o bien una tormenta tropical, la cual también estaría afectando, al menos para las costas de la República Mexicana. Por lo pronto, pasamos al pronóstico para la Ciudad de México. Y es que al menos durante esta tarde, cielo parcialmente soleado se observa. La probabilidad de lluvia continúa alta ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche, por lo que hay que estar muy pendientes. Estas condiciones van a extenderse también para el día de mañana. 13.26 los valores que esperamos. Viernes, sábado, domingo se mantienen estas condiciones. Cielo medio nublado, cambiando soleado por las tardes. Luego ya por la noche regresa la probabilidad de lluvia y de actividad eléctrica. Las temperaturas no cambian. En la Sultana del Norte bastante calor el día de mañana hasta los 36 grados centígrados. Cielo medio nublado solamente durante la mañana. Ya por la tarde esperamos un cielo completamente soleado. Un ambiente bastante bochornoso, sin duda alguna. Hay que hidratarse bien también para viernes y sábado. Las temperaturas se mantienen así de calurosas. Muy importante, cabe destacar, ya se lo habíamos comentado con anterioridad, para este fin de semana la probabilidad de chubascos regresa. Pero sobre todo a zonas montañosas, aunque no descartamos que se puedan extender hacia algunos puntos del área metropolitana. Para este próximo domingo es precisamente cuando esperamos estas lluvias de manera aislada, las temperaturas sin cambio alguno. 17 con 28 los valores por lo pronto el día de mañana en la Perla Tapatía, igual con la probabilidad de lluvia y de actividad eléctrica por la tarde o noche. Pasamos ahora al pronóstico para el centro y sur del país, donde esperamos un cielo medio nublado, cambiando a soleado ya por la tarde. Sin embargo, al finalizar la jornada, la probabilidad de precipitación regresa a su ciudad de humedad que está ingresando tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. Ese canal de bajas presiones que estará generando también estos chubascos en áreas como Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, Huatulco, Acapulco, por supuesto en Cuernavaca, Nixtapa, Manzanillo y también para el área de Morelia. 30 en León el día de mañana, cielo medio nublado, la probabilidad de precipitación continúa latente, pero esto ya durante las últimas horas de las jornadas. Muy importante también el pronóstico para el área de Puebla, las temperaturas van a estar alcanzando cerca de los 24 o 25 grados centígrados, igual con la probabilidad de chubascos muy aislados. Viernes y sábado se mantienen estas condiciones, las temperaturas igual, similares. 10 con 23 para el área de Toluca, un ambiente frío durante la mañana y durante la noche, ya por la tarde ambiente templado para alcanzar valores cercanos a los 24. 11 la mínima, 24 alcanzando por la tarde en Pachuca, igual cielo parcialmente soleado durante las últimas horas de la jornada. La probabilidad de precipitación y descargas eléctricas continúa latente. Pasamos rápidamente al pronóstico para el noreste del territorio nacional, donde esperamos un cielo completamente soleado, al menos para el estado de Tamaulipas. Y sobre todo cabe destacar esas temperaturas tan calurosas que esperamos durante el día de mañana. Hay que extremar precaución, hidratarse bien, protegerse de los rayos solares, ya que estaremos alcanzando valores hasta los 40 o 41 para Nuevo Laredo. 37, 38 en el área de Reynosa y Matamoros, 37 para Ciudad Victoria, 34 en el puerto de Tampico. Mucho calor también para el estado de Texas, le echamos un vistazo rápidamente. Valores entre los 37 y los 38 para San Antonio Corpus. Igual para el área de Houston, precisamente en Houston el día de mañana regresa la probabilidad de lluvia y actividad eléctrica de manera aislada. Igual para Nuevo Vallarta, 25 con 33 el día de mañana. Las temperaturas se mantienen estables entre los 32 y los 33 grados para viernes, sábado y domingo. Hacia el estado de Coahuila también bastante calor el día de mañana, temperaturas cercanas a los 40. En Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabina, Nueva Rosita. Por supuesto también para el área de Monclova, solamente para Saltillo la probabilidad de lluvias aisladas. Igual para Durango, esto es la zona del altiplano. Medio nublado para Zacatecas, San Luis Potosí y también para el área de Aguas Calientes. La información hasta el momento me dio mucho gusto saludarlos. Héctor Diego, regresamos contigo del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan, muy buenas tardes. Yo regreso en una hora con más del pronóstico del tiempo.